Ya me he terminado este juego. Ah, pero, ¿tiramos a nueve? Ah, ah. Ok, ahí me he hecho. ¿Qué? Para detener la... Ah, creo... ¿Vean dónde sale esto? ¿Dónde sale la cosa que me escriben? ¡Hola, Monac! ¿Qué pasa? ¿A dónde este peso pecado? ¡Síguelo! ¿En dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, por favor, que ya estamos en directo. Ok, yo... Voy a votar a nueve. Vi a nueve eliminar... Agotar... Agotar... A uno en el... No me va a votar a la cuadro, si yo... No me diga. ¡El buco! ¿Te quitaron el buco? ¿En serio? No me lo puedo creer ¿Anda te voy a gozarme? No me lo puedo creer Gracias.